Hola amigos, soy Fernando Vivas y esto es Cuéntame Otra. Que la desgracia de Alejandro Toledo sea una advertencia para todos los poderosos, incluyendo Dina Boluarte y Alberto Tánola. Con esto no quiero decir que todos los poderosos tengan esa propensión al crimen, a la corrupción, a pedir recibir coima que ha tenido Alejandro Toledo. Pero analicemos las condiciones que hicieron que Alejandro Toledo fuese más propenso a la tentación de corromperse. Si esas condiciones no se hubieran dado, de pronto hubiera navegado su gobierno con algunos escándalos y no estaría en la situación que ahora está y que cualquiera que se ponga en su pellejo diría ¡Oh Dios! Imagínense, a punto de romper su vida en Estados Unidos, que en el fondo siempre se sintió más acogido en Estados Unidos que en el Perú, de dejar quizá para siempre a la mujer de su vida, que no lo va a acompañar al Perú porque se arriesgaría a que ella sea detenida y con dos hijas que están distantes de él, tanto la hija que tuvo con Eliancar, Chantal Toledo, como Sarai, la hija a la que por presión política tuvo que facilitarle su educación, pero que tampoco es una hija cercana. Entonces, qué tristeza. Y por eso pensemos, ¿no? ¿Qué condiciones hicieron que fuese más vulnerable a la corrupción? El hecho de darle cuotas de poder a algunos amigos pedigüeños que lo iban a llevar a ella. En su caso fue Joseph Maiman. Pues, claro, Joseph Maiman se prestó para el juego y antes de morir, para evitar ser procesado, dijo la verdad, dijo que él había sido el nexo para procesar el dinero, cerca de 30 millones que dio Odebrecht. También, otra condición es ceder a los pedidos de algunos amigos y de la familia, y en eso se parece a Castillo, porque ambos tienen una familia muy extendida y le dieron facilidades para llegar al poder. Y tercero, jamás ceder al lobby de megaproyectos que no sean indispensables para el país. Y Toledo cedió al lobby de la interoceánica, que era un proyecto gigantesco, que nació gigantesco y terminó monstruoso, terminó en miles de millones de dólares, donde, por supuesto, no solo se corrompió él, sino que se corrompió muchas autoridades, y ese fue el inicio del abajato, que ha detenido, en muchos aspectos, ha paralizado la economía y la política peruana. Entonces, todo esto que sirva de advertencia de que la corrupción sí ha hecho que el Perú esté por lo menos entre los 25 países más corruptos del mundo, pero viendo que pronto habrán tres presidentes compartiendo la misma prisión, que se sepa que en esos altos mandos la corrupción no paga. ¡Gracias! ¡Gracias!